Sí, pues nosotros lo único que estamos solicitando a toda la registraduría son garantías y por eso pues estamos colocando, o vamos a colocar, como candidato del Consejo de Barrancarme a solicitar, de manera respetuosa, el reconteo de la mesa zona 98, punto de votación, la cárcel, ya que encontramos unas anomalías, la cual se evidencia en la página de la registraduría. Ahora, ¿cuáles son esas evidencias? Allá sale el E14, sale obviamente con 34, 37 votos, 37 votos Exxon y 37 votos Girdian, nuestro amigo Girdian, y la sumatoria no concuerda, ¿sí? También en los boletines de escrutinio, pues evidenciamos que en el boletín del 4 al 5 se le vence la suma de 37 votos al compañero Girdian. ¿Qué significa esto? Que realmente la votación, haciendo este análisis, fue para obviamente nuestro compañero Girdian, entonces por eso solicitamos de manera respetuosa a la registraduría que se haga el reconteo de esta mesa.